¡Eh! ¡Pero si es un cien pies! ¡Hola! Me llamo Maya y te presento a mi amigo Willy. ¡Hola! ¡Menudo apetito tienes! ¿Os gustaría probar un poquito de Xavia? ¿Xavia? ¡Me encanta esta Xavia! Podría comerla todo el día y toda la noche. ¡Te refieres a la Xavia del árbol! ¡Te gusta comer Xavia! ¿Entonces te vas a convertir en una mariposa como esa? Pues no lo sé. Nunca me ha pasado nada parecido. ¡Pero mirad qué gota de Xavia más grande! No me cabe duda de que te convertirás en una enorme mariposa de color verde. A lo mejor mientras puedas seguir deleitándome con esta Xavia tan deliciosa. ¡Oh! ¡Momo, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Momo? Se está enterrando para convertirse en mariposa. Prometo estar aquí cuando salgas, Momo. Y te traeré un poco de Xavia preferida. ¡Genial! Y volveremos a echar otra carrera. ¡Hasta luego! Hola, señorita Cassandra. ¿Qué ocurre? ¿No sabes que la colmena está en peligro? ¿Qué? Hay un intruso en el almacén de miel y está devorando toda nuestra comida. ¡Oh, no! ¿Qué podemos hacer? ¡Maya! ¡Maya! Es enorme. No podremos echarlo solos. Ha llegado en plena noche. Llevamos horas intentando sacarlo. Aunque fuera por momentos, no podríamos ni moverle una antena. ¡En serio! Tengo que volver adentro. Se está comiendo la miel especial de la reina. ¡Oh, qué horror! ¡Maya! ¡Maya! Nunca había visto algo tal... Eso, abejita. Es una esfinge de la muerte. Siempre está hambrienta y nunca para de comer. Es un estómago con patas al que le encantan a miel, por desgracia nuestra. ¡Oye! ¿Qué narices estás haciendo? ¿Cuántas celdas repletas de miel como esa piensas vaciar? No lo sé. Hasta que me haya cansado de comer. ¡Oye tú! ¡Suéltame! El pétalo rojo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Momo? ¿Eres tú? ¡Momo! ¿Momo, acaso no te acuerdas? Antes eras un ciempiés. No lo sé. Acabo de salir de mi crisálida. Tienes que acordarte. Jugamos juntos. Me monté en tu espalda y luego echamos una carrera contra Max y Willy. Puede ser. Y entonces ya te gustaba mucho la comida. ¿Acaso no recuerdas tu comida preferida, Momo? ¿Sabia de árbol? No, eso no lo recuerdo. Está bien. Espérame aquí. Enseguida vuelvo. ¡Maya! ¡Maya! ¡Momo ya ha salido! ¡El agujero está vacío! Ya lo sé. Está ahí. Se está comiendo la miel. ¿Qué? No sé cómo hacer que pare. Y dice que no me reconoce. Lo ha olvidado todo al convertirse en esa polilla enorme. ¿Eh? Tranquilo. Tengo una idea para hacerle salir de la colmena. Pero tengo que ir al prado. Tú quédate aquí e intenta refrescarle la memoria. No te preocupes. Sigue siendo igual de amigable. Pero... Procura que deje de comerse toda la miel. Adelante, chicos. Si sois tan amigos, ¿a qué estás esperando? Solo jugamos juntos una vez. Y si no se acuerda de Maya, a mí me recordarán menos. Hola, Momo. No pensarás comerte toda la miel, ¿verdad? Willy, ¿qué estás haciendo? Bueno, me has dicho que no dejará que se lo comiera todo, así que... Ahora ya no podrá comerse toda la miel él solo, ¿o no? ¿Te acuerdas de la savia? Mmm, savia de árbol. Qué raro. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Maya? ¡Momo! ¡Por fin te has acordado de tu amiga! ¡Maya-mo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Momaya! Oye, Momo, tienes que irte de aquí. No puedes comerte nuestra miel. Acompáñame y podrás comerte toda la savia que quieras. ¡Maya! ¿Cómo es que ahora no puedo salir? Porque has crecido de tanto comer. ¡No sigas zampándote la miel o te quedarás atrapado en la puerta! Nunca podrá atravesar la puerta. ¡Cosquillitas, cosquillitas, cosquillitas! ¡Cosquillitas, cosquillitas, cosquillitas! ¡Cosquillitas, cosquillitas! ¡Cosquillitas, cosquillitas, cosquillitas! ¡Cosquillitas, cosquillitas, cosquillitas! ¡Yuhu! ¡Maya-mo! ¡Más rápido! Adiós.